Cracks, el día de hoy les voy a mostrar lo que traigo en mi maleta de fútbol para la talacha. Hoy voy a llevar mi playera de Francia. Mi short azul. Llevo dos pares de tenis. Unos que están nuevos, que son adidas, que apenas estamos amoldando a mi pie. Llevamos los que ya son de experiencia, los que ya están listos para pisar la uva. Dos pomadas, una para los golpes. La otra para arrancador o para poder calentar. Tengo mis espinilleras, de hecho tengo una bien. Y la otra rota por todas las patadas que me tiran. Llevo dos pares de vendas, unas usadas. Y las otras nuevas. Llevo dos pares de calcetas, unas azules. Y las otras blancas, por si hay que sacar las blancas o las azules. Me pongo las dos. Listo señores para irnos a jugar a la talacha a pisar la uva. Cracks, listo para pisar la uva. ¡Vamos a darle! 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 ¡Vamos a darle!